Pues es a peniga, es el enmascarado X, una vez más para esta super review, bienvenidos a este super video, vamos a comenzar como siempre, como ya saben, con la palabra de Dios, en Proverbios 20, 13 dice, a les va, no te des al sueño o te quedarás pobre, mantente despierto y tendrás pan de sobra, amén, amén y amén. Palabra de Dios, así de que ya saben, hay que trabajar, hay que echarle ganas, muchas de las veces Dios nos abre puertas y no las aprovechamos, mucho cuidado, comenzamos. Ok guys, ahora vamos a hacer este review, el de Origins, Trapjaw, el primero que salió y Trapjaw como otro, como su variante, ok, aquí lo tenemos, vamos a ver, también tenemos a Wit, Witplash, ok, y a Orko, vamos a verlos, ok, comenzamos. Ok guys, comenzamos con Orko, ok, aquí está esta preciosura y trae dos, su base, supongo que es así, ok, así va, aquí se pone y a ver, vamos a verlo, wow, está súper chido, tal y como estaba en la caricatura de los ochentas, fantástico, quien no se emocionó con este, que siempre lo andaba, lo andaba regando, bien miedoso y todo que era este, y siempre se metía en problemas, siempre, pero aquí está, ahí está, el otro día le pregunté, hoy, hoy estaba hablando con mi esposa, le dije que si se acuerda de más de estas caricaturas, no, ella me preguntó que si quién eran estos monitos, me dice, quién son esos monos, no te acuerdas quiénes son, no te acuerdas quiénes son, no es He-Man y todos los Snake Men, y todos los enemigos de He-Man, Orko, no te acuerdas de Orko, de este monito, y dice, no, yo no, yo no, dice, ya, como modo, lo que se perdió ella, pero así es como se mira Orko, súper bonito, eh, súper precioso, tiene sus articulaciones aquí en las, en las manos, en los hombros, y en las manos, y en la cabeza, súper bonito, me agradó, ok, así se mira como estoy frotando, so, ahí está, ok, y ahora vamos a comenzar con Whip Plush, Whip Plush, Whip Plush, Whip Plush, súper chido, bonito, ok, guys, y Whip Plush viene con su cola acá, y su báculo, súper, súper bonito, a ver, vamos a ponérselo, qué tal está, qué tal, qué tal, qué se ve, ok, y ahí es como está, su colita, tiene como si fuera un tipo cara, caparazón, es durito, aquí creo la cara, se ve, se ve bien de cura, como una tipo cresta aquí, los colores verdecitos, y verde color soldado acá, como color hierba, súper chido, y, y así es como se mira su, con su báculo, fantástico, está súper bonito, me agradó también, si se mira de atrás, yep, ahí está, ok, guys, y ahora vamos a hacer el review de estos dos, Trap Jaw, Trap Jaw, uno normal, y otro, como variante, vamos a verlos, ok, guys, y como pueden ver, las armas, de los dos, Trap Jaw, son diferentes, estas son como, tipo más plateadas, del este, que es como su variante, y de este, son como más negritas, so vamos a ponérselo, para que estén igualitos, so, y aquí están los dos, ¿cuál les gustó más? ¿el original, o su variante? original, o su variante, variante, o original, los dos están súper fantásticos, me agradan, los dos, este, su, colorido que tiene, color limón, y este, miren, chequeado, su brazo, y chequeado su brazo de este, diferente color, muy bien, están fantásticas, las dos figuras, es la misma, simplemente, nada más que están, están este, repintados, pero, están súper chidos, se le abre la boca, como pueden ver ahí, ok, así, para arriba, para abajo, qué bonitos, tan preciosos, me agradaron, wow, este, lo agarré, no hace mucho, porque, como que volvieron a, a hacer otro, restack, lo que fue este, y orco, porque cuando salieron, las primeras, no los agarré, y ahora, que salieron, pues, lo mire en la, target, y pues, vénganse para acá, ya que no, no lo tenía, y luego, pues sacaron a este otro, que es su variante, su, están súper preciosos los dos, su mano, para arriba y para abajo, también aquí tiene su, su articulación, y aquí su, su mano, para que puedas intercambiar, todas sus armas, ok, y este como que está, como bien bonito, como que sus, el color y gas, y el color de, de su cuerpo, y de sus, de sus manos, como que le dan, un color bien bonito, plateado, ahí está, están súper bonitos, me encantaron los dos, pueden ver también aquí, los pies, las botas, son diferentes, miren, chiquitado, wow, y este de acá, el original, tiene como botas, su armadura, tipo armadura, y este no, tiene sus, tiene sus, como, como que usaron las botas, de, como de He-Man, o de, o de algún otro, pueden ver, las piernas, son diferentes, incluso la mano, también es diferente, wow, es que como este, se los pueden quitar, creo, se los pueden quitar, y pueden moverlos, a ver, supuestamente, puede hacer, el tipo de movimientos, wow, miren, si, a ver el otro, ahí está, como ven, es para, interactuar, para, tipo, jugar, jeje, súper bonitos, eh, me agradaron, ok, y así es como se ven, ya cuando los paras, en su stand, imagínenselos, en su, shelf, wet plush, ahí está, orco, acá está, trap job, original, y el, trap job, variante, wow, es como trap job, zombie, super, bonitos, ok, guys, se despide, el enmascarado, X, y recuerden, buscar primeramente, el reino de Dios, y su justicia, y todo esto, se te dará, como deñidad, amén, amén, y amén, nos vemos, bye, bye, y, y,